¡Suscríbete al canal! Pasatiempo, últimamente. Navegar por Steam y navegar en YouTube buscando juegos indies, ¿vale? Top de indies, juegos que están por salir, juegos que llegarán, este género, este otro. Y me encontré con este, ¿vale? Se ve bastante curioso. No os lo voy a describir, lo vais a ver. Estoy grabando, tengo audio. Dejad un like. Storyteller. Vale, una producción de Anapurna. Un libro acerca de la creación de historias. Vale, capítulo 1. Amor y pérdida. Primer amor, corazón roto, corazón sanado y drama. Vale, creo que lo he hecho bien. He pulsado lo primero. Vale, esto es como construir la historia que encaje con el título. Esto está muy guay, ¿vale? Vale, eh... Arrastra los personajes al cómic. Albert. Juliet. Mira, con el corazón roto. Juliet. A ver. ¿Entendéis, no? ¿Entendéis, no? Creí que solo podía poner uno, pero no. Corazón roto y se enamora de Juliet. First love. Vale, corazón roto. La historia de un corazón roto, ¿no? Proposición tumba. Ah, el escenario, el escenario. Vale. ¿Pero cómo hago esto, entonces? ¡Hostias! ¡Se ha convertido en un fantasma! Vale, yo creo que la proposición va primero, ¿no? Y luego la tumba. ¿Puedo ponerlos al revés? Sí, ¿no? Creo que no altera mucho el resultado, ¿verdad? O sea, se enamoran, pero luego ella muere. Vale, corazón curado, sanado. Proposición tumba. Edgar, Eleonora y Ligeia. Vale, se enamoran. Ah, puedo elegir de quién se enamora. Vale, creo que lo entiendo. O sea, se enamoran, una de ellas muere y luego se vuelve a enamorar, pero de otra, ¿no? ¿No? ¿Y por qué tiene que ser él el que se enamore de ella? No puede ser ella la que se enamore de él. O ella de... A ver. Ah, puedo hacerlo como me dé la gana. Me encanta como queda... Un fantasma ahí. Pero ¿por qué no puede...? Ah, claro, tiene que enamorarse de otro. Ah, puedo hacerlo como tú quieras. Pero tiene que seguir este orden, la historia, ¿sabes? Drama. A ver esto, por cierto. A capítulo 2, 3. Vale, qué guay. Y puedo avanzar... Vale, pero tengo que terminar primero estos. Drama. Proposición tumba y resurgimiento. Resurrección, mejor dicho, ¿no? A ver. Edgar... Eleonora. Pero Eleonora muere. Edgar queda muy triste. Pero se vuelve a enamorar de Ligeia. ¿Y ahora qué? Todos tienen el corazón roto. ¿Y la resurrección? Se la queda mirando como diciendo, ¿what? Ah, que se le mueren todas. No te puedo creer. Espérate. Tumba aquí. O sea, se enamora de ella, ella muere. Se enamora de ella, ella muere. Oye, ¿me podéis dar una pista? Ah, vale, que puedo mover la viñeta entera. Everyone heartbreaks. Claro, y aquí es un fantasma. No acabo de comprenderlo, tío. Ah, espérate un momento. ¿Y si lo hago así? Espérate, ¿si lo hago así? No. Right click to... Ah, vale, para borrar. Ah, ok. Y si hago... Dice, todos tienen el corazón roto. O sea, tengo que romper el corazón a todos. Vale, ¿cómo le puedo romper el corazón a todos, tío? ¿Y lo de la resurrección? Claro, ella resucita. Vale. Ella se enamora de él. Ah, no, de la tumba. Ah, mira, ella le rechaza. Vale, aquí tiene el... Vale, ahora tengo que romper el corazón a ella. Claro, mira, ella se ha enamorado de... Perdón, él se ha enamorado de ella. Pero ella ha muerto. Y ha resucitado. ¿Y si lo hago de esa forma? Espérate. ¿Cómo le puedo romper el corazón a ella, tío? A ella quiere romper el corazón. Ah, vale, ya entiendo. No hace falta llenar todas las viñetas. Simplemente tienes que... Que la historia... Llegue a ese punto. Entonces, igual esto tampoco me hace falta. Ah, sí, si la más hace falta. Tengo que resucitarla. Para que entonces ella se enamore de ella y le pueda romper el corazón. ¡Eh, qué guapo, ¿no? ¡Qué juego más interesante! Capítulo 2. Tragedias góticas. Veneno. ¿Esto es Hamlet? No. Drinks, poison, poison, poison out of heartbreak. Vale, bebe la poción a causa del corazón roto. O sea, Edgar se enamora de ella. Entonces, ella... Como ella está enamorada de él, ahora ella... Se bebe la poción. Tío, este juego me está volando la cabeza, este juego, eh. Vale. Tragic lovers. Amantes trágicos. Doble envenenamiento. Proposición, tumba. Vale. Edgar Eleonora. Eleonora muere. Vale, esta es la historia de Romeo y Julieta. Entonces, como él cree que ella ha muerto, se bebe la poción, ¿vale? Pero, ella resucita y se encuentra muerto a Edgar. Y como Edgar está muerto por haber bebido la poción, se la bebe ella. Me ha dado un logro. Romeo y Julieta. A ver. Romeo y Julieta. William Shakespeare. Se llama el logro. Es la historia de Romeo y Julieta. Lo mismo. Qué guapo, tío. Asesinato. Uy, esto es Hamlet, eh. El varón asesina a Edgar. Edgar declara su amor a Eleonora. Y como Eleonora se va a casar con él... Él decide vengarse de Edgar. Bueno, vengarse, matarle, ¿no? Deadly Drink. Un trago mortal. El varón asesina a Edgar. Con un trago mortal. A ver, ¿cómo es Drink? ¿Sólo puede haber uno? Solo puede haber uno, vale. Vale, lo mismo. Entonces, Edgar se enamora de Eleonor. De Eleonora. Claro. Ya no puede casarse con ella porque ella está enamorada de Edgar. A ver. Riña, enfrentamiento, conflicto. ¿Y cómo puedo hacer que Edgar se beba esto, tío? Así de fácil no puede ser. Ah, vale. Prepara esto. Ok. Listo. O sea, Edgar se casa con Eleonora. Se prometen en matrimonio. El varón, enfadado. Porque no tiene el amor de Eleonora. Entra en conflicto con él. Le declara la guerra, ¿no? Le prepara el veneno y se lo sirve en la copa. Y Edgar muere. Capítulo 3. Monstruos. Y eso es el final, ¿no? 0 de 7. Uy, ¿qué será esto de 0 de 7? Génesis. Adán y Eva mueren. Jardín, la manzana y el juicio. Hostia. Vale, en el jardín están Adán y está Eva. Están enamorados. ¿Y si los pongo al revés otra vez? Vale. La serpiente tentadora tenta a Eva. Y Dios la juzga por haberlo hecho, ¿no? Claro, y Adán, ¿por qué lo va a juzgar? Pues por lo mismo, ¿no? A ver. Ah, pero ya no hay manzana aquí. Ah, pero está triste porque Eva está muerta. A ver. Está triste porque Eva ha muerto. ¿Se suicida? No. ¿Y qué ocurre ahora? Las cenizas. ¿Qué ocurre ahora? Espérate, ¿y si es Adán? ¿Eva y Eva? No. Es lo mismo, o sea, es la historia pero al revés. Pero ¿cómo puede morir? ¿Cómo puedo matar a Eva, tío? ¿Cómo mato a Eva? ¿Cómo mato a Eva? Porque ya en el árbol no hay nada, ¿sabes? ¿Cómo ha cambiado la historia, eh? Vale, acaba de cambiar un montón la historia. Eva es la que está tentando aquí a Adán. Si mato aquí a Eva, cambia la historia totalmente. ¿Y cómo está Eva aquí? Vale, lo entendéis, ¿no? Adán y Eva, enamoradas en el paraíso. Eva tienta... Perdón, la serpiente tienta a Eva. O tenta, tienta, ¿no? A Eva. Vale. Dios no mata a ninguno porque Eva no se ha confesado. O no le ha pillado, supongo. Entonces, Eva tienta a Adán con la misma manzana. Le habrá dicho, oh, está rica, tal, pruébala. Escondida de Dios. Y entonces Dios les mata a los dos. A Adán por comerse la manzana. Y a Eva por tentar a Adán y por comerse la manzana. Esto ha estado difícil, ¿eh? Drácula. ¡Oh! Drácula es mi historia favorita de toda la vida. Es mi libro favorito. Adoro Drácula con todas las fuerzas de mi corazón. Vale. La cura del vampirismo. Drácula, Amina Harker y Jonathan Harker, ¿no? Noche, cripta, profesor. A ver. La muerde y la convierte en vampiro. Vale. ¿Cómo es la cripta? Vale. Hay que ver los escenarios, ¿vale? Vale, hay que ver los escenarios. Vale, entiendo. Drácula muerde a Amina. Bueno, espérate. Amina y Jonathan enamorados. Vale. Para justificar la venganza de Jonathan. Jonathan está enamorado de Amina Harker. ¿Vale? ¿Pero en la noche? ¿Puede ser en una cripta? No, ¿verdad? Mira, aterrizabas en una cripta. Vale, si no hay razón para... Está acá Drácula, está acá Drácula. Vale. Esto no puede ir aquí todavía. En la noche. ¿Vale? Mina y Jonathan. Vale. Así empieza la historia. Como unos... Como enamorados. ¿Vale? Aparece Drácula. Muerde a Mina. O a Jonathan. Entonces, uno tiene que vengar al otro. ¿Vale? Drácula muere a Mina. Muerde a Mina. Se convierte en una vampireza. Entonces, Jonathan va a buscar al profesor. ¿Y si pongo a Drácula aquí? Vale. Dos ataúdes. Vale. Podemos desarrollar así la historia. Entonces. En las criptas. Jonathan encuentra a Mina. Bueno, puede ir contra a Drácula. O a Mina. Mejor a Mina, ¿no? Entonces, le va a preguntar a su profesor. ¿Cómo curarlo? Y él le explica que tiene que matar a Drácula. Entonces, en la cripta. Jonathan mata a Drácula. Entonces, esta me sobra, ¿no? Me sobra esta. Entonces. La historia es la siguiente. Mina y Jonathan Harker están enamorados. Se van a casar. Pero. Drácula muerde a Mina. La convierte en una vampireza. Jonathan la encuentra. Convertida en vampireza. Y va a preguntarle al profesor Van Helsing. ¿Cómo puede revertir esta maldición? Y él le explica que debe matar a Drácula. Va a las criptas. Mata a Drácula. Y Mina Harker vuelve a ser humana. ¡Qué maravilla de juego! Crown Sweeter. ¿Qué significa Sweeter? No sé qué es Sweeter. The Queen Mary's. Vale. Esta historia no sé cuál es. Esta historia no me la conozco, chicos. La reina y el varón. La reina no quiere al varón. Mazmorras. ¿Eso qué es? Ah, es un traje. Vale. El varón se disfraza de dragón por alguna razón. ¿Y se hace al revés? Tiene mucho sentido eso, ¿no? Vale, pero es que no me sé la historia, tío. Supongo que empieza aquí, ¿no? Que la reina no quiere al varón. Entonces, ¿a quién quiere? Nada, el varón tiene que disfrazarse de dragón por alguna razón. ¿Qué estoy haciendo? Lo encarcela. Bueno, el varón ya no puede estar ahí, entonces. Míralo. Solito. Pero, ¿para qué quiere disfrazarse de dragón? ¿Para casarse con la reina? Ah, espérate. Vamos a quitar esto. Un segundo. ¿Habrá disfrazado a dragón? Tiene miedo. ¿Y si es ella la que se disfraza? No. Ya lo probamos antes, ¿no? La secuestra. Ah, ¿se quita el traje? Vale, estamos progresando. ¡Ah! Vale, 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 vale. Entiendo. El varón se disfraza de dragón para fingir que la rescata. Y así la reina se enamore de él. Entonces, esta me sobra, ¿no? Vale, 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 lo he entendido. Me ha costado pillarlo. Es que no me sé este cuento. El varón se declara la reina, pero la reina no le acepta, no le quiere. Dice, es un puto don nadie. Él se disfraza de dragón. La secuestra. Luego se quita el traje. Hace que la rescata, siendo el varón. Y ahora la reina sí la acepta. Mi héroe. Qué absoluta maravilla, tío. ¿Y ahora qué? A ver. Dos corazones rotos. Hay que rehacer la historia. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Quiénes han muerto? ¿Estás sola? Hostia, ¿y esto cómo es, hermano? O sea, es que aquí no están enamorados. Le da exactamente igual, ¿no? A ver. Amor después de la vida. O sea, después de la muerte. Qué curioso, ¿no? Afterlife. Lo podrías traducir después de la vida, pero es después de la muerte, ¿no? Después de haber vivido. Entonces, tienen que enamorarse los fantasmas, de alguna manera. Los fantasmas tienen que enamorarse. Él se enamora de ella, ella muere. Y ahora tiene que enamorarse. Ahora tiene que sobrevivir. O sea, resucitar él. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está muerto. Ah. ¿Y si no resucita? ¿Qué? Me ha costado, ¿eh? Aquí. Entonces, Edgar se enamora de Eleonora. Eleonora muere. Y es un fantasma que añora a su marido. Que ha muerto también. Claro, su marido muere poco tiempo después. Son los dos fantasmas y se enamoran. Tragic lovers. Double self-poisoning. Same person. Me cago en... Vale, este creo que es fácil. Vale, espérate. Ella muere, ¿no? ¿Le puedo resucitar a él? Y supongo que puedo ver la misma escena. ¿Y se vuelve a tomar el veneno? O sea, él está enamorado de Eleonor. Eleonor muere. ¡Ay, mi amor! Lo he perdido. Se toma el veneno. Resucita. ¡Ay, mi amor! Lo he perdido. Se vuelve a tomar el veneno. No sé qué es el esp... No sé qué es el esp... No sé qué es el esp... El varón roba no sé qué. Ups. ¡Manda un logro! Werther. The sorrows of John Werther. Wolfgang von Goethe. ¡Ah, es una obra! Vale, pero que roba... ¿Qué significa... Es que no sé qué significa Spouse. Dejadme mirarlo, ¿vale? Para poder resolverlo. Baron steals Spouse. Baron steals Spouse. Baron roba cónyuge. Ah, le roba el cónyuge. Claro, como él está muerto y ya está soltera... Ahora sí acepta su amor, ¿no? Este va a ser difícil, tío. Este va a ser difícil, ¿eh? Indigestión. Como indigestión. Este es este de aquí. ¡Eh, aquí está! Hay un hueso aquí. O sea, hay un hueso de manzana ahí. Ah, vale. A ser que coma mucho. A ser que coma mucho. Indigestión. Drácula. Professor horrified a dead vampire. Vale, entonces... Tengo que repetir. Ya está, ¿no? Qué guay como le cura eso. Si yo quito esto... Ah, funciona igual. Sin esa viñeta. Por lo cual, gano una. No entiendo. Ah, ¿en las criptas? No. Me falta el profesor. Tiene que estar el profesor. Cien por cien. Pero, ¿y qué? No entiendo este. O sea, el profesor está horrorizado de un vampiro muerto. Vale, ¿y si no matas a Drácula, qué? No lo pillo, este, ¿eh? No lo pillo, este, ¿eh? Este no lo pillo, mis panas. Profesor horrified. A dead vampire. Este no lo pillo, chicos. Tiene que ser con el profesor. Pero claro, si está este aquí y este aquí... Pues tendría que ser así, ¿no? Ya está. Está muerto Drácula. ¿Qué más quieres? No lo pillo, este. ¿Y este? Dragon King. Rey dragón. Vale, no te cases con ella. Ni te quites el traje. Secuéstrala. ¿Y si la secuestras así de inicio, sin más? Mira, la pobrecita. Propose. Espérate, primero traje. Ella no se lo va a poner. Vale, se lo pone él. ¿Cómo puede transformarse en el rey dragón, tío? No tienes que secuestrarla de ninguna manera. Este no lo entiendo tampoco. Bueno, no importa. Estos dos los voy a dejar para vosotros. Así como el profesor que manda tarea. ¿Sabes? Es que no los pillo. Pero bueno, tampoco estoy... No estoy profundizando mucho. Ni estoy esforzándome realmente. Pero oye, este juego... Me ha encantado. O sea, me ha absurdamente encantado. ¿Me podéis dejar las respuestas si queréis? Venga, dejadme las respuestas, tío. Hombre, habría estado bien completarlo, ¿no? Dejadme las respuestas de estos dos. O hacedlo vosotros. Lo tenéis en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Me ha encantado este juego. Me ha encantado. Espero que a vosotros también. Nos vemos. Chao. Gracias.